que pedo cabrones ya estamos en una nueva carrera de gta online y esta vez chicos estamos en una carrera de no sé qué va pero me invitaron así que bueno vamos a correr la vamos a darle y vamos a ganar además o sea eso es más está bastante claro pero bueno a ver vamos a darle voy aquí corriendo con estos güeyes vale hay un güey que empieza a tirar todo no entiendo por qué no respeta no respeta lo que hay en la carretera no si lo pone el servicio público pues nada hermano hay que respetar porque no es tuyo perro es de todos así que respeten lo que hay ahí no sé que sea pero bueno igualmente voy y ese güey vale vamos a darle chicos pues nada voy detrás de yoga se pone primero yo me pongo segundo trail bagner también así que bueno va a estar buena la competición aquí vale que una yo va como estamos crack venga venga para casa para casa para casa para casa bueno no se la lié porque principalmente no pude pero ese güey piensa que se la voy a o sea se la quería liar y bien pensado lo tiene así que va a venir por nosotros y hay que tener cuidado ella viene yo va mira ya viene yo va hermano te frené perro te frené a mí conmigo no se mete nadie ni el papa pero bueno a ver voy en primer lugar vamos a darle vamos seguimos dándole aquí duro cañita vale uy 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 qué es esto pero estas curvas de qué van eh ah vale estamos en la zona militar no había dado cuenta te lo juro pero bueno a ver eh amigo con calma eh con calma por favor nuni si eres nuni verdad ah no si es nuni si es nuni si es nuni es que aquí no puedo voltear a ver tanto tiempo porque hay muchas curvas chicos y pues nada no me la quiero pegar pero nuni desde hace rato me viene chocado en las carreras o sea realmente me está dando mucho miedo así que hay que tener cuidado qué onda perro cómo estamos bien qué bueno no qué bueno a ver nuni no te quiero chocar espero tú no me quieras chocar porque si no vamos a tener un problema eh y ya sabes que yo si me vengo hermano pero bueno a ver eh pues nada vamos a seguirle dando seguimos le dando seguimos le dando nuni gaming está delante de mí vale cuidado con ese güey porque si no eh nos va a ganar pero bueno a ver vamos 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 seguimos 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 eh dónde está eh a ver a ver a ver dónde está ese güey está por ahí por ahí por ahí sigue ahí adelante viene yo va y todo loco todo briago el güey pero hermano ni una gota de cerveza cuando te metes a las carreras no 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 tomes cerveza porque es que no sólo pones mi vida o sea tu vida en riesgo sino que también pones la mía y la de todos los demás o sea nada de bebidas alcohólicas cuando vas a conducir no por ti si tú te quieres matar estu pedo pero respeta la vida de los demás perro que ahí me andabas quitando la vida hermano viste como o sea vieron cómo entro yo va y todo loco mira ese güey también viene medio mal este cabrón desgraciado a ver amigo no me vayas a chocar por favor es que ya me está poniendo nervioso este güey hay que sacarlo ya es que ya chicos ya hay que sacar a la gente porque si no es que si no voy nervioso voy nervioso la carrera mira este güey me viene oliendo todos los pedos es que hermano aléjate un poco de mí hermano que no te quiero aquí ya está o sea es que si está bien que quieras correr la carrera vale vale ahí me rebasa me rebasa vale chicos pues nada me pongo ahí al lado suyo hermano bueno este güey se ve que no quiere liarla eso es bueno pero a ver si bebió no lo quiero aquí si tomó alcohol no lo quiero aquí porque pues ya saben lo que pasa seguimos seguimos le dando vamos seguimos 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 no hay que pararnos no hay que pararnos no hay que detenernos no hay que hacer nada de lo que podamos arrepentirnos uy 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 segundo lugar eh segundo lugar y en un y ya lo veo lo veo en en martes yo creo porque no está aquí el güey y no lo estamos haciendo tan mal de alguna manera es que es que la verdad es que no sé conducir o sea en carretera no sé conducir y eso me afecta mucho porque claro yo siempre me la paso en los aires y pues nada ahorita estoy conduciendo y eso no no es de mi agrado chicos pero bueno a ver vamos a darle no voy en segundo lugar no ni espérate hermano estás muy loco muy loco en verdad vale aquí que es madre mía que es esto pero esto nunca lo había visto eh está está muy bien está muy bien hecho a ver a ver qué es esto o sea no no entiendo qué tipo de figuras utilizaron aquí pero está muy bien hecho eh la verdad las cosas como son en fin chicos vamos a darle a ver no ni 10 segundos eh ese güey en qué momento se escapó tanto a ver hermano cómo estamos eh amigo con calma y cabeza con calma y cabeza perro a ver a ver dame rebufo venga bien 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 está haciendo bien por la nación vale a ver por qué no me pidas rebufo también tú y así podemos alcanzar a no ni no es que creo que está puesto lo de alcanzar no porque es que ese güey que se mira ese güey mira ese güey mira ese güey o sea lo que estoy hablando es que pues no ni a lo mejor está en primer lugar por mucho o sea hablo por mucho a lo mejor porque no está puesto lo de alcanzar y lo veo normal porque es que no creo eh no creo que vaya tan lejos o sea y es que realmente en esta carrera nos estamos separando demasiado no y cuando está puesto lo de alcanzar normalmente tarde o temprano tienes que alcanzar al otro así que pues terminas yendo juntos pero bueno no entiendo en fin chicos vamos en cuarto lugar aquí parece ser que me rebasa mucha gente pero bueno vamos a tratar de alcanzarles que eso es lo importante lo emocionante en esta vida alcanzar a la gente no porque pues uno es suspira no pero bueno a ver voy en cuarto lugar no es una buena posición pero bueno de todos modos todavía no acaba la carrera así que todavía hay tiempo aunque te digo no sé si esté puesto lo de alcanzar y es que si no está puesto lo de alcanzar tenemos que esforzarnos más y que esos güeyes pues esfuercen menos no porque claro si depende todo de mí no hay nada de alcanzar pues va a estar medio cabrón no medio cabrón porque eso de no alcanzar es complicado si no se pone pero bueno a ver cuarto lugar tampoco vamos a llorar no es muy pronto para llorar realmente hay mucho camino que recorrer no muy buena frase de la vida del señor me saco unas frases aquí que estoy pa poeta eh o sea yo no sé que estoy haciendo subiendo vídeos debería de subir poesía loco pero bueno a ver que igual no me pagarían tanto no igual aquí tampoco me pagan tanto pero a ver más que de poeta yo creo que sí eh yo creo que sí la armó más aquí pero bueno a ver voy en cuarto lugar señores alguien se va porque no aguanta el la presión no o sea mar y mar y no no sé no sé no voy a decir nada pero a mí no me gusta esa gente no me gusta la gente que se va porque no pudieron o sea es que no hermano corre la carrera termina la por lo menos que sea tu meta no quedar en t como yo en algunos casos o sea es que en algunos casos he quedado en t y no he abandonado la carrera o sea es que no entiendo pero no entiendo pero qué clase de gente se está metiendo en las carreras gente que quiere nada más o sea que 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 si no gana se sale o sea es que no loco 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 uy este coche pero este este coche parece que tiene sus sus llantas ahí como de goma no como borrosas como lisantes no sé cómo decirlo pero bueno a ver vamos chicos eh abdi lo tengo cuatro segundos ese güey es el más cercano eh no lo tengo tan lejos pero igualmente si no está puesto lo de alcanzar no lo voy a poder alcanzar tan fácilmente hay que hacerlo muy bien chicos ese güey no sé qué coche traiga ni siquiera me di cuenta en qué momento me rebasó pero bueno vamos a alcanzarle y vamos a tratar de hacer lo que sea por ganarle no no puede ser no puede ser que ya me estoy zampando 24 árboles y dos venados aquí en esta carrera y acabamos de empezar la o sea bueno no acabamos de empezar la de hecho la es la segunda vuelta pero igualmente ya me estoy desconcentrando ya me estoy poniendo ansioso nervioso y todo lo que termine en oso vale chicos pues nada uy 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 este amigo ya no vuelvo a jugar aquí eh en esta cómo le llamamos en estas vertientes no en estas en este despeñadero no como lo podríamos llamar no sé chicos en este en estas colinas yo que sea algo así porque es que te chocas un montón o sea no me gusta este lugar pero bueno a ver tengo un güey muy pegado atrás así que no quiero que nada malo me pase por favor corre lo más rápido que se pueda y trata de alcanzar a diet son por favor porque es que es tu única esperanza no ahí está la meta creo a no pero pero son tres vueltas no creo que son tres vueltas no sé sí chicos creo que sí son tres vueltas porque esos güeyes todavía no acaban eh por eso me di cuenta porque esos güeyes todavía no acaban cuando cuando el número uno que es nuni ya debió acabar porque se supone que la meta está estaría aquí no porque aquí es la tercera vuelta miren y ahí está ahí está o sea por eso me di cuenta que no eran dos vueltas como yo estaba diciendo pero bueno a ver vamos a seguirle dando no pasa nada mejor todavía si es que podemos hacer algo igualmente lo vamos a intentar hacer aunque no no creo que vaya a pasar mucho pero bueno a ver vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle seguimos 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 perfecto viene alguien muy pegado atrás que también le tengo mucho nervios porque es que yo quiero alcanzar al tercer lugar y si ese güey de atrás se pone un poco loco y agresivo pues la verdad es que nos va a hacer la vida imposible así que tengo muchos nervios chicos pero pero pues nada vamos a seguirle dando esto no se acaba hasta que se acaba chicos y obviamente cuando se acaba pues ahí se acaba no a ver chicos vamos en cuarto lugar no pasa nada todavía no se pongan nerviosos histéricos confundidos mira ahí tengo el tercero perfecto perfecto se la pegó o algo yo no sé qué pasó con su vida pero bueno ya lo tengo aquí vale chicos me empiezo a motivar un poco porque me 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 sube la adrenalina eh me sube la adrenalina a tope pero bueno a ver amigo relájate un poco no relájate un poco que tampoco es aquí como para correr eh aquí hay mucha gente y pues lo puedes atropellar así que tranquilo hermano de hecho ahí dice ahí decía que el exceso de velocidad eran 25 millas por hora alguien me pilla rebufo ese güey se carga el cartel no pasa nada aquí se pone emocionante a ver amigo vale chicos creo que no está puesto lo de alcanzar eh porque el ese güey que tenía ahí adelante en tercer lugar pues ya se me volvió a ir y este güey se me está yendo un montón y si chicos la estoy cagando más además eh y pues nada no 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 me está gustando no me está gustando pero bueno ya se fueron varios güeyes o sea se fue troller y otro güey no no lo vi pero bueno o sea yo no entiendo por qué la gente se va porque la gente se va y aquí estamos todos aquí o sea yo voy en el lugar y bien o sea ganas me sobran de de mandar la carrera por un tubo no o sea en verdad me sobran las ganas de decir mira venga pa casa no nos vamos a otra carrera pero es que yo no lo hago porque aquí hay gente corriendo que está dando su esfuerzo y para que yo diga venga no la voy a subir no o sea es que no y ustedes porque se salen los que van en último loco loco uy 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 ya 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 está ya está ya está ya no sé ya no sé cómo correr la carrera ya no lo sé ya estoy perdido cansado me quiero ir a casa un por un café un bañito caliente y a la camita no porque es que chicos es que es que esta carrera en verdad mira yo no soy de colinas yo no soy de esto y menos con este coche o sea hubiera agarrado el t20 y la carrera hubiera sido de alcanzar de ayuda amigo pero nada chicos pues nada vamos a seguirlo intentando vamos a ver si podemos igualmente por lo menos quedar cuarto lugar no que es la posición que yo va me arrebató y pues bueno vamos a ver si también el wey de atrás no me vaya a alcanzar o sea hay que tener mucho cuidado también en eso porque ya vamos ya sexto lugar es como para suicidarse pero bueno a ver seguimos vamos vamos uy 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 amigo ya 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 la cagué ya la cagué viene ahí atrás el wey lo estoy viendo en el minimapa eh y viene ahí atrás ese wey con ganas de matarme o de destrozarme o mínimo de ganarme esta carrera y pues la verdad es que no me gusta eso pero bueno vamos a forzarnos otra vez otra vez me salgo chicos pero es que que me pasa si soy una desgracia eh chicos soy una desgracia vale vamos seguimos corriendo vale aquí viene ese wey nada chicos me pilló y sexto lugar no quiero quedar eh amigo sexto lugar si que no quiero quedar así que pues quítate hermano uy no quería hacer eso uy no quería hacer eso vale vamos a ir lento vamos a esperarlo vamos a esperarlo vamos a esperarlo tampoco soy una rata como para hacer eso y pues irme obviamente quiero ganar bien además pues este wey es el único que puede darle emoción al final de la carrera no porque todos los wey ya me abandonaron vale amigo eh sabes que te voy a ganar no o sea no te la voy a liar por respeto hacia ti pero te voy a ganar eh así que el rebufo ahorita no el rebufo ahorita no ese no porque ahorita lo pillo lo adelanto y ese wey me adelanta en último minuto así que ahorita no chicos ahorita no yo voy a saber cuándo de hecho ahí está la meta vale me voy a acercar no voy a rebasarlo todavía hasta que ya esté muy cerca la meta como ahora vale dame rebufo buena vale no será desgraciado será desgraciado este wey es que se es que eres desgraciado a noni pero hermano pero hermano yo pero que agresividad eh pues nada chicos vamos a dejarlo aquí porque a noni está medio loco medio zafado pero bueno por aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado si les gustó ya saben pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el próximo capítulo perros